Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Arduamente100 y les voy a mostrar rápidamente esta batería Adata es la Adata, la PT100 Power Man es una que compré por internet, la compré por Mercado Libre y les voy a contar rápidamente mi experiencia, como he sido utilizando esta batería esta es la batería ya la vieron en acción en otros videos en el del Lamborghini, creo que lo vieron el Lamborghini ahí viendo el interior viene con una lámpara, aquí podemos ver los detalles de los miliamperios el producto y pues todo lo demás yo lo utilizo en un sistema en un sistema Android pero vamos a ver de donde lo abrí de donde lo abrí hay dios ahí esta bueno para que vean como funciona esto esta la Power Man y aquí viene el número de cargas si tienes un iPhone son 3.7 en un iPad Mini con recarga y en un Android pues son 4 si me ha funcionado bien yo lo he utilizado bueno ahorita no lo he cargado así de un 100% bueno esto es lo que venía las instrucciones todo lo demás y ya la rompí ah rayos pero bueno vamos a ver rápido las instrucciones a ver rápido a ver que dice como funcionan las características y lo de las luces LED creo que eso era todo ya no me acuerdo que más y así si era todo eso yo la compre por la tienda oficial de Mercado Libre no recuerdo cual era pero recuerdo que decía la tienda oficial de Mercado Libre está súper esta batería muy muy práctica este es el cable creo que este es el cable y tengo un montón de cables yo he comodado entonces según yo recuerdo este es el cable si me equivoqué pues perdón perdón a los de Mercado Libre pero sí si presionamos una vez se activa la lámpara que está en modo flash si la presionamos se apaga si la presionamos una vez aquí está como pueden ver este botón este color se ve menos se ve menos que los demás esto quiere decir que la batería se está acabando cuando tú lo conectas para cargar empiezan a parpadear solamente los colores que le faltan más o menos el tiempo de carga creo que serán de unas 6 horas tal vez no realmente solo lo he tenido que cargar una vez y lo he cargado y he utilizado las cargas en el celular como unas ya van 5 veces ahí lo volví a utilizar pero solamente lo cargué como media una media hora 15 minutos no más de media hora exactamente se me hace muy eficiente no he tenido que volverla a cargar solo lo cargué una vez que lo dejé como 6-8 horas y se me hace muy práctica esta viene además para cargar trae dos puertos claro que ojo les estoy diciendo el rendimiento va a depender de cómo lo utilicen en qué aparato lo utilicen y sobre todo cómo le den la carga recuerden siempre que sea prudente hasta el momento de cargar todos los productos pero esta batería yo la recomiendo muy bien muchas gracias a los que no me la regalaron pero pues sí yo siempre hay que tener cuidado en internet cuando compras la compras con la página oficial de Mercado Libre y llegó muy rápido entonces también es algo que agradezco los tiempos muy eficaces y es un producto muy bueno yo se los recomiendo bastante tal vez les deje el link en la parte de abajo pero si no lo logro encontrar al que se lo compré perdón pues aquí se los dejo ya ven es la data PT100 Power Bank muy buena y súper súper práctica nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!